Mirad, vamos a preparar lo que sería el pololo, va a llevar pololillo. Yo lo he cogido, porque ya lo tengo así hecho, estoy utilizando, es un tejido como si fuese un lino, no es lino auténtico, es un lino sintético, pero me gusta mucho porque es muy transparente y me recuerda mucho a la ropa interior antigua, a esos tejidos que se utilizaban en aquella época, me gusta muchísimo. Bueno, pues lo que le he hecho ha sido ponerle una puntilla, un encaje, yo esto realmente creo que se le llama puntilla, aunque es de algodón, pero a mí me encanta. También se conoce como bordado inglés, ¿vale? Y lo que he hecho es un, le he remallado lo que es la parte de fuera y le he cosido a máquina esta puntilla. Me gusta muchísimo, queda muy fina, muy bonita. Bueno, pues vamos a ponerlo, esto en las dos partes y ahora vamos a juntar derecho con derecho y vamos a coser todo el pantaloncillo. ¿Veis? Lo vamos a hacer así. Primero vamos a coser la parte redondeada. En esta parte de aquí yo le voy a hacer un remallado porque después lo vamos a doblar y aquí le vamos a poner una goma, un elástico. Una vez que tengamos esto remallado o un zigzag, como vosotras queráis, una vez esto remallado, cosemos estas dos partes y después ya unimos las piernecillas. Y ya tendríamos formado nuestro pantalón, ¿vale? Voy a hacer todo esto y ahora enseguida vuelvo. Mira, con una aguja lanera, de las que no tienen punta, ya sabéis que yo la utilizo mucho, le he puesto como a un dedo más o menos, desde donde hemos cosido, desde la unión de la puntilla con el tejido, a esta medida le he puesto una cinta y la he metido con esta aguja. Y también le he puesto una gomita a la parte de la cinturilla y se la he puesto con un pasacintas. Vamos a probarle el porolillo, a ver cómo le queda. Y vamos a ir vistiéndola. Me encantan estos porolillos. También les he puesto a veces el pantaloncillo tal cual, que también os ha gustado mucho. Está menos visto y la verdad es que le quedan muy graciosos. Pero hoy estoy buscando un estilo un poco romántico y entonces pues me he decantado más por el porolillo. Pero si no, ya sabéis que una braguita o un pantaloncito o cualquier cosilla de estas, le queda súper bonito. Vamos a subirle un poquito el pantalón y vamos a darle aquí un ladito. Luego ya lo podemos subir o bajar como más nos guste. Pero yo creo que esta medida nos va a venir bien para el estilo que yo busco. Ya veis que se hacen en un momento. No olvidéis quemar las puntas de los lacitos, si no se nos deshacen. Bueno, pues mirad, yo le he puesto estos. Y le quedan súper súper bonitos. Mirad qué graciosos. Me encantan. Bueno, pues ahora que ya la tenemos así vestidita, vamos a seguir con su ropita. Pues vamos a hacer el cuerpo del vestido. Yo he sacado mi patrón y le voy a hacer el cuello por la parte de delante, un poquito más bajo. Y por la parte de detrás también. Por eso veis un cuello súper raro aquí. Vamos a coserlo para que nos quede totalmente embutido. Por el derecho, por el revés, nos quede exactamente igual de bonito. Y de hecho, incluso si queréis, podéis hacerlo reversible. Vamos a hacerlo de esta forma. Yo he cogido un trocito de popelín en blanco para que me dé más luz. Pensaba haberle puesto el color del zapatito por la parte del forro. Pero no lo voy a hacer porque lo va a oscurecer. Porque de hecho es como un blanco roto. Entonces, para darle más luz, lo que he hecho ha sido ponerle popelín blanco y derecho con derecho el tejido del vestido. Lo marco todo y ahora vamos a ir a la máquina de coser. Y vamos a pasar todo el cuello alrededor. Vamos a dejar aquí un margen. Esto sería el centro. Pues vamos a coser más o menos así. Como a medio centímetro de la zona que ya está marcada. Vamos a venirnos desde aquí un poco más abajo. Como a un centímetro, dejándole margen de costura. Rematamos, subimos, damos toda la vuelta al cuello, bajamos y volvemos a rematar aquí en el mismo sitio. Y también vamos a coser las sisas. Que las vamos a coser desde un centímetro hacia afuera de cada lado. Haremos igual. Coseremos rematando, daremos toda la vuelta y terminaremos rematando. Esto lo haremos en ambos sitios. Y ya una vez que lo tengamos cosido, volveremos otra vez a seguir avanzando. También tengo hecho el vestido. Mirad, yo le he puesto 18 centímetros de altura por 60 de ancho. Y lo que le hice fue un dobladillo finito a máquina. Y le cosí como unos tres dedos más o menos de la costura que une el trocito de tela. ¿Veis? Ahora, marqué el centro de lo que será la falda. Y le he pasado un hilo para fruncirlo del centro hacia un lateral y desde el lateral al centro. Para que cuando coja el cuerpecillo y lo coloque, resulte más fácil el tirar solamente y hacer medio lado. Y luego el otro medio. ¿Vale? Por lo tanto, la falda ya la tenemos hecha. Es un rectángulo muy sencillo. No tiene nada del otro mundo. Y esto sí que quiero hacer un poco de hincapié porque yo creo que es la primera vez que vamos a hacer aquí en el taller este tipo de cuerpo que no lleva manga. Y para hacerlo, que las sisas nos queden totalmente embutidas y el cuello también, hay que seguir unos pasos. ¿Vale? Entonces vamos a centrarnos un poquito más en él. Repito, cosemos a máquina lo que son las sisas y lo que es la parte del costado, la parte trasera, la parte central trasera. Seguimos todo lo que es el cuello y terminamos otra vez por el mismo sitio. Vamos a máquina y vuelvo. Es más, resulta más fácil y más sencillo cuando vamos viendo los pasos que da tanta explicación. Bien, pues ya cosidito a máquina, vamos a recortar todo lo máximo que podamos, las costuras. Si no tenéis tijera de zigzag, en las zonas redondeadas, recordad que tenéis que darle piquetes con la puntita a la tijera. Si no, no os va a sentar bien. Bueno, pues quitamos todo el exceso de costura. Ahora vamos a cortar esta parte central. Y vamos a cortar esta otra sisa. Bueno, pues ya una vez hecho esto, vamos a darle la vuelta. Vamos a cogernos esta parte pequeñita y la vamos a pasar por todo el tirante. Es lo que más nos va a costar porque es la parte más estrechita que tenemos. Lo vamos a ayudar de una aguja. Cuando hagáis esto, coger agujas que sean gruesas para que no rompan la tela. También podéis ayudaros de una brocheta. O con un imperdible, también podéis darle la vuelta. Ya una vez que hayamos sacado toda la parte estrecha del tirante, lo demás ya sale solo. Bueno, pues aquí ya tenemos todo agarrado. La parte de la parte ancha del cuerpo. Sacamos bien las esquinas. Aunque luego lo vamos a planchar. Pero, mirad, ¿ves cómo queda? Tanto el cuello, la parte del escote, como la parte de la sisa queda completamente embutida. Queda súper bien rematada. Mirad, ¿veis? Bueno, yo voy a sacar ahora este otro trozo. Voy a sacarlo con paciencia. Ya veis que no es nada complicado. Simplemente es eso, que es como un embudo. Y bueno, pues tenemos que tener un poquito más de paciencia. Pero de verdad que el resultado merece la pena. Y bueno, pues tenemos que tener un poquito más de paciencia. Gracias. 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 Para que lo veáis con más calma, esto sería el delantero. Y esta sería la espalda, la parte de allí, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos así, con esta forma, esta es la parte que tenemos ya dobladita y cosida. Y esta es la parte que tenemos abierta. Esta es la parte central del cuerpo, ¿vale? Pues una vez que lo tenemos así, vamos a cogernos delantero con espalda de vestido. Vamos a unir las costuras y vamos a marcar aquí. Y ahora vamos a coger delantero y espalda de forro. Lo vamos a unir aquí. Y nos va a quedar de esta forma. ¿Veis? La sisa tiene que quedar aquí en medio. Ahora vamos a hacer igual con esta otra parte. Delantero del vestido del cuerpo con la espalda del cuerpo. Unimos costura con costura, derecho con derecho, de vestido con vestido. Y lo vamos a unir aquí. Las costuras centrales nos tienen que coincidir. Y unimos forro con forro. Y ya tendríamos preparado para irnos a la máquina. ¿Veis? Mira, nos va a quedar así. Vamos a la máquina. Ya tenemos nuestro cuerpecillo terminado. Vamos a cortar todo el exceso de costura y ya lo tendremos preparadito para ponerlo a la falda. Quitamos todo este exceso. Y ya podremos colocarlo. Como veis, no es nada difícil. Es un poquito más trabajoso. Pero merece la pena. ¿Veis? Mirad qué mono que queda. Y el efecto que yo os comentaba es este. ¿Veis? Es un poquito más abierto de la parte del escote de delante. Y fijaos, detrás también tiene un buen escote en la espalda. Me apetecía hacer algo distinto. Y bueno, pues yo creo que os va a gustar. Será un vestidillo sin mangas. ¿Veis? Y muy, muy escotado. Yo creo que va a quedar bastante mono. Bueno, pues vamos a terminar este vestidín. Vamos a terminar de poner más guapa a nuestra marina. Bueno, esto ya no hace falta dar más explicaciones. Ya sabemos cómo va. Ahora, cogemos el centro del delantero, lo marcamos, damos, si queremos, ponemos un alfiler. Y esta mitad es lo que vamos a poner en la mitad que yo antes os comentaba que tenía marcado aquí. ¿Veis? Voy a sacar los hilos hacia afuera. Y ahora, aquí voy a ubicar el centro del vestido, derecho con derecho. Y ahora me voy a traer todo este vuelo hacia atrás. Aquí en esta parte lo he dejado así abierto porque le vamos a dar un dobladillo hacia adentro. Y de esta forma lo vamos a dejar mejor rematado. Ahora nos vamos a venir con la parte de la espaldilla. Y mirad, es tan fácil como hacer así. ¿Lo veis? Ya tendríamos la medida justa. Por lo tanto, vamos a colocarlo aquí. Y solo nos quedaría repartir el vuelo. Y así, de esta forma, coseríamos nuestro vestidillo. Y nos quedaría así. Mirad qué mono. Yo voy a ponerlo todo bien colocadito. Mirad, ¿veis? Esta parte de aquí, la que hemos doblado, la parte de atrás de la costura, la que hemos doblado, la vamos a colocar que nos quede muy, muy al filito de la parte del vestido, ¿veis? Para que cuando la cosamos no se nos vea ninguna cosa rara ni ninguna montañita que nos quede perfecto. Mirad, ¿veis? Que se nos quede alineado a esta parte. Bueno, pues yo voy a ponerle todo esto al vuelo y vengo enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!